El juez final es un tema muy bonito también de este disco lo que estoy viviendo que es una letra de esperanza para que te escucha para que está pasando a lo mejor un problema Exacto, es lo que yo pensé yo siempre en mis composiciones trato de ayudar a hacerle llegar mensajes a la gente entonces pues a través de mi música como le digo y las letras, lo que estoy viviendo esos mensajes que dicen por ejemplo en la vida no tienes decepciones y uno piensa que su mundo va a acabar sin embargo hay que tener resignación pues son cosas que uno tiene que esperar sube y baja, ese es el juego de la vida lo sé bien y se lo voy a explicar pide arriba y tú tendrás consolación solo Dios a ti te puede ayudar entonces dicen, no te olvides caballero que el Señor es juez final si tú no pides de la fe nada te va a tumbar te aprieta pero no ahoga esa frase, él aprieta pero no ahoga es sensacional gracias pues es parte de la canción y es parte de lo que yo siento y lo que quise hacerle llegar a la gente y ahí salió el buen final para ayudar a las personas que tengan problemas que piensan que lo puedan superar porque tú siempre puedes superar a todos lo que tienes que tener es fe y confianza y como yo digo, nada te va a tumbar siempre va a estar arriba donde estamos supuestos a estar nosotros que tenemos la vida y la dicha de tener todas las cosas lindas que Dios ofrece Ismael este disco creo que es también un punto de equilibrio respecto a la temática que desarrollas en tu discografía como solista porque tú lo has dicho nos estás emocionando de verdad nos estás emocionando mucho y este disco o sea, esas lágrimas no hacen más que reflejar el contenido de este disco creo que es muy personal este disco es muy personal para ti por el tema de la vivencia como lo acaban de comentar y creo que a partir de este disco cambia totalmente respecto del formato de este que obedece más al rigor de la salsa de barrio pero a partir de acá Ismael Quintana ya exterioriza ya los sentimientos mucho más y es un tema personal pero todos los temas míos son personales las cosas que escribo y tengo una tendencia de escribir dando ejemplos y tratando de ayudar a la gente de problemas y de cosas de poder por intermedio de música como les digo ayudarlos dándoles un ejemplo y haciéndolos creer que todos podemos superarlo si tenemos la cabeza la cabeza arriba y nos mantenemos con cierta manera de ser y mantenernos siempre positivos en lugar de lo negativo porque a todos nos pasan cosas negativas pero eso son cosas que suceden en parte de la vida y tenemos nosotros que siempre tener los pensamientos positivos y yo trato por intermedio de mis conversaciones hacerse llegar a la gente ante todo es un honor poder compartir este momento contigo Ismael hemos expresado el sentimiento que tenemos hacia ti como cantante y como persona y bueno expresarte que para mí tú eres el cantante que tiene un concepto muy claro desde de inicios y hablar como solista expresarte es un concepto muy claro como mensaje o también en el aspecto musical siempre hubo una línea a seguir muy definida y bueno en este el EP que es tan importante y que bueno según tengo entendido que es de repente el más representativo el más importante para ti en tu carrera o que digamos para serte franco es más que me gusta y me gusta todo por supuesto me gusta todo lo que hago si no no lo hiciera pero ese es uno de mis favoritos este es el EP y el nombre es muy apropiado porque lo que yo tengo por dentro y quiero expresarle a ustedes de mi fanaticada es amor vida y sentimientos porque soy muy romántico hablo de la vida y tiene mis sentimientos aquí adentro entonces pues pensé que a este yo le puse el nombre a la portada porque creí pensé que era muy apropiado para este LP y en él por supuesto pues expresó eso al amor la vida y el sentimiento hay números movidos hay números románticos y hay un poquito de todo por eso es que aunque todos mis LPs son así tienen de todo es uno de mis favoritos este LP y justamente tiene los temas más simbólicos es muy intenso es muy emocional ya sea en letra y en melodía y en arreglo bueno eso fue una cosa que tenía en la cabeza porque ustedes conocieron a Yolanda mi señora y hace 52 años me está persiguiendo ella siempre me está votando pero no me suelta ni en la esquina es cosa de boca es una mujer muy linda es una buena madre una buena mujer una buena señora y es lo que yo buscaba afortunadamente pues encontré la propia parejera en ese tiempo y ya hace 50 años que han pasado yo todavía estoy con ella me sigue persiguiendo como yo digo aquí también está Almirante a ti y todo ese número que me gusta muchísimo que no es de mi composición pero es una cosa que grabó la sonora matancera hace muchos años atrás un poco diferente que lo mío porque ellos son él y yo soy yo y tenemos diferentes pensamientos de expresar nuestra por intermedio de la música lo que hacemos y todos los números tienen diferentes temas tienen diferentes cosas y yo lo que tienen que hacer es expresar su idea que ha vivido o que conoce por intermedio de tu nombre nunca más es una cosa que escribí no necesariamente para Yolanda sino para todo para todo el mundo fue una cosa que me dio que posee el papel y la escribí nunca más exacto y eso identifica mucha gente eso que supuestamente es que se engloba exacto y porque expresa algo que es universal los sentimientos o vivencias y eso es lo que pasó muy bien Ismael claramente y eso por ejemplo un hombre que no pudiera expresarle a una mujer y decirle o la mujer que lo desprecie o que está buscando por otro lado hombre etcétera etcétera y quisiera decirle algo como esto que puede poner este disco nunca jamás esto es así quien te quiera como yo y que es una expresión de alguien que pueda utilizarlo en su vida para expresarle un sentimiento a una mujer Ismael ya que estamos hablando de amor vida y sentimiento como se llama este disco acá también hay algo muy especial en tu vida en este otro porque se llama tiene el nombre de tu hija mujer que es este disco que Ismael hace para el año 79 con Ricardo Marrero y que se llama Jessica que nos puedes decir de Jessica que hace ella ahora la gente sabe que Jessica fue la hija de Ismael que aparece acá pues una bebé tenía un año tenía un año de edad bueno este LP y esa canción que le dijo me inspiró ella fue muy cierto esto es parte de mi vida esto fue muy fácil de escribir porque lo que escribo es la verdad fue lo que sucedió no fue algo que yo inventé en la cual invento muchas cosas pero esto es cierto es la verdad cuando ella nació pues y la letra que le puse esto fue lo que sucedió al fin llegaste dice tanto que yo te esperaba porque tenía los dos varones y ella no había llegado y por fin llegó ella y me inspiró esta grabación que es la verdad es parte de mi vida y fue muy fácil porque es la verdad no tuve que pensar mucho en escribirla sino que fue lo sucedido y lo que puse en el papel la escribí entonces le digo soy feliz soy feliz y ya llegó mi Jessica excelente el coro y ese número hay mucha gente que se identifica con él porque me dicen que después que salió este número mucha gente latinoamericana me dijo que llamaron a la hija Jessica que no es un hombre latino no es María ni Carmen es un hombre Jessica y le nombraron a su hija Jessica por este disco y aunque el disco salió después mi hermana menor es la que está haciendo la grabación ahorita se llama Jessica ah fíjate ahí hay una de ellas hay una de ellas Imel este es un disco que digamos es un poco raro en cuanto a información que es un disco de Eli Palmieri Carátula Blanca donde acá canta Cheo Feliciano e Ismael Quintana este es el famoso disco blanco que está cumpliendo 30 años y aquí está en el lado A canta Cheo en el lado B el primer tema dice Páginas de Mujer y hay dos temas que tú cantas no me hagas sufrir y ven ven ¿te acuerdas de esta grabación? en esa época ustedes grababan mucho ¿no? si era como cocinando y comiendo éramos grabando y sacando al público y grabando y viajando y grabando y componiendo hacíamos y gracias a Dios que tuvimos ese sentimiento que nos dio para poner por el medio de nuestra música nuestros sentimientos sobre diferentes cosas que suceden o suceden en la vida y esta grabación pues fue que ya diste en esos números Cheo desafortunadamente este iba a grabar con nosotros en este tiempo y este él tenía un número y se le dieron a Cheo para que él lo grabara entonces pues los dos números que hicimos nosotros el ven ven lo inventaron él y yo lo escribimos para que yo hiciera parte o tomara parte en el TLP entonces pues ahí escribimos el ven ven y no me haga sufrir que siempre es fácil de escribir porque escribir a las mujeres lo que nos hacen sentir lo ponen en un papel todo lo que queremos decirle a ellas lo podemos poner por intermedio en música y no me haga sufrir fue una de esas que escribimos entre Edi la música y yo las letras de no me haga sufrir es un son montones y fueron los números con los cuales yo participé en este TLP y con tu hermano Papo Lucas hiciste mucho talento te acuerdas hay un disco que se llama Mucho talento Quintana y Papo como no es muy lindo es muy lindo el LP tiene una como tienen todos mis discos una variedad de música diferentes temas diferentes músicas diferentes ritmos y siempre trato de hacer eso de variar mi música en muchos aspectos ese número me gustó mucho hacerlo porque primeramente yo considero que yo tengo los dos pianistas más grandes que hay en la salsa que es un Edi Panieri es un Papo Lucas tú no puedes conseguir dos pianistas mejores que esos dos en el género salsa y yo lo he tenido acompañándome en mis grabaciones primero con Edi que hice mucho y comencé mi carrera y después con Papo que hizo lo demás que hice personalmente yo así que son dos cabezas y dos pianistas que son como decimos allá nosotros dos caballos dos caballos y tuve la la dicha de tener el acompañamiento de ellos en mis grabaciones de el listo ¿sí?